hola mi gente miren aquí vengo a este domster este es uno de mis favoritos y yo allá mire miro que hay cositas mi gente así que voy a meter estas bolsas y esta cosa para meter cosas porque yo miro que hay cositas miren entonces voy a abrir aquí voy a abrir aquí para meterme y vamos ahí vamos ahí está ahora sí me voy a meter mi gente y vamos a ver qué cosas encontramos aquí qué cosas encuentro estoy viendo unos zapatos miren estos zapatos de estos parecen usados pero se ven buenos así que esto los voy a ir metiendo aquí y gente miren esto está bonito de un libro aquí hay cositas de un punto ven que les digo que aquí este domster me gusta miren ahí hay cositas ve esto está roto aunque me lo voy a llevar fíjense porque yo tengo un proyecto ahí en mente lo voy a poner acá en la salida lo voy a poner por acá vamos a ver aquí qué más hay o es que ahí hay pedazos de madera voy a tener más pegajos aquí hay cajas de zapatos pero están vacías estas no hay nada esto está bueno ve ay miren aquí hay cositas mi gente ay este domster me gusta miren este domster me gusta miren mi gente aquí esto está hay dos buenas aquí aquí hay dos buenas voy a empezar a llenar ya esta bolsa y si me hace falta pues me vamos a ver miren mi gente dios bendito miren aquí están las sábanas voy a meter aquí y hay sábanas una almohada esta almohada se va así miren mi gente miren qué belleza esto ve vamos a ver si estoy grabando bien esto está lindo también ve lo voy a poner aquí igual este lo voy a sacar después qué más hay por acá esto sí está quebrado si eso sí viene quebrado y hay un cuadrito este trae tiene mucho vidrio mi gente quebrado ay miren qué belleza vamos a ver qué más me llevo ahí esto siquiera lo pudiera arrancar pero no se puede aquí viene otro ve estos tan lindos no los voy a quebrar mi gente van a ver van a ver que no los voy a quebrar este de acá está roto este sí está bueno ve voy a meter los vidrios ahí mi gente por acá qué más hay uy esto está lindo ve aquí le puedo poner flores lo voy a meter acá y una bolsa de chocolates mi gente chocolates de huevos huevos de chocolate sería vamos a ir sacando esto creo voy a poner esto a un ladito para buscar aquí miren aquí hay otra tabla ve de estas ya abren y vamos a ir sacando ya estas cosas mi gente ahí están ya se me quebró uno creo no ahí está bueno voy a ir sacando estas cosas y nos vamos para afuera mi gente las voy a sacar ya ahí están no me preocupen si eso truena quebrado pero no ahí está uy esto lo voy a poner aquí y lo voy a venir a sacar ahorita ahí está mi gente vamos a ver qué hay por aquí mi gente uy esto es un mueble esto es un mueble de esos que ponen cosas vamos a ver aquí qué hay miren ahí hay una cajota esas cajas de esas sillas ahí está miren allá están las piezas ve allá están las piezas esta tiene esta tiene mi gente así que voy a hacer lo posible por sacarla vamos a ver ay yo me voy a meter ahí a ver si no me vienen a cachar miren aquí están las piezas ve de esa silla uy pero está bien pesado ay se me está desbronando es que vienen vienen ahí ahorita ahorita vamos a ver aquí cómo los sacamos aunque sea por piezas lo voy a sacar mi gente miren ve por piezas lo voy a ir sacando uy a ver si no me vienen a sacar aquí ahí están las piezas aquí está la otra porque no puedo sacar la caja la caja ya está muy rota ok vienen para las manos ve perfecto ahí está uy aquí está la otra pieza ok aquí está aquí vienen las llantas ve ok mi gente voy a ir a dejar eso al carro voy a ir a dejarlo al carro porque para que no me lo quiten lo voy a ir a dejar y luego voy a venir a ver qué más hay aquí ah ahí está miren me los voy a llevar así de espero que vayan todas las piezas ahí miren ahí está miren ahí está uy ok ahora sí mi gente voy a llevarme esta bolsa y voy a ver si porque ahí vi unos libros yo ahí vi unos cuadernos voy a ir a ver no puedo llevar estos cuadernos ve porque no puedo mover las cosas de ahí mi gente están demasiado pesadas hay mucho hay unas cajonas ahí que como pesan pero miren esto está lindo esto voy a sacar aquí miren ve ahí voy ahí voy poco a poco metiéndome uy mira las piernas me están temblando mi gente miren miren mi gente este sí es un super hallazgo wow ya mi tía que llevo allá y esto uy miren dios esta mi bolsa va a pesar mucho uy ahí está lloviendo mi gente ay dios mío ay ay lástima que no puedo mostrar bien las cosas esto va a pesar mucho yo voy a sacar esta bolsa la voy a sacar miren 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 ya estoy desocupando eh vamos 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 a terminar vamos a terminar lo que empezamos mi gente ven vieron que chulada vean vean todo lo que botaron ay estoy sudando mi gente ay estoy sudando vean 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 estoy sudando vean 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 miren estos libros aunque estoy viendo son dos dos mil veintiuno dos mil veintidós muchos no sé si van a estar buenos vean 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 ay dios mío sentí que alguien venía ahí Ok Mi gente miren pues yo ya no me voy a llevar Más de esto Porque estoy viendo que hay muchos calendarios Aquí el 2021 2022 así que muchos son calendarios Pero ya no voy a llevar muchos Mi gente así que voy a dejar Ahí todo eso que se quede abajo ahí Por si viene alguien más Porque aquí hay mucha gente buscando también Así que les voy a dejar Unos a ellos y pues yo ya llevé Muchos mi gente y ya me llevé mi silla y todo Así que vámonos para La próxima Vámonos Yo voy a ir a ver ahí mi gente Si no hay cosas Vamos a ver ahí Si no hay cosas Vamos a ver Aquí No hay nada puro cartón Puro cartón Aquí hay una paletita Miren pero deben de estar destruidas No Esta está buena Aquí hay otra Ve Ahí están medias 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 Vamos a ver Vamos a ver Aquí encuentran una bolsa Aquí las voy a ir metiendo Aquí hay una bolsa más grande Ve Aquí las voy a ir metiendo Si hay Si hay más Aquí me da mucho miedo Venir yo Yo sola mi gente Me da mucho miedo Venir yo sola Pero no No hay problema Por aquí creo que hay crayones Voy a meter mis guantes Ahí Tapas Que tapas de perfume Son Esos crayones No hay nada Ok Aquí ya no hay nada Mi gente Eso es lo que había Nomás Bueno Vámonos Mi gente Miren Este es un dumpster Nuevo para mí Se me ocurrió Pasar aquí Y fíjense que ya vine a ver Y por aquí hay unos jugos Fíjense que yo no sé Si serán buenos Pero yo ya di la fecha de vencimiento Y se vencen hasta julio Hasta julio Esta si no me equivoco Es un dumpster De una licorería O algo así Así que ahí hay unos paquetes De jugos Ve De dulces Y están buenos Así que me voy a llevar Los que encuentren Mi gente Vean Hay unos que ya están Vacíos Por eso los boten Yo no sé Eso Ahí está Espérenme Me voy a arreglar esto Para subirme ahí Ahí está mi gente Ahora sí Vamos a ver ¿Qué más hay aquí? Aquí hay más Miren este Este paquete Ve Entero Ahí está Dice que es una limonada Viene de diferentes Sabores Vamos por más Aquí hay más Miren Esta caja está Rota Pero la meto aquí Ahí se va Este también está lleno Ahí hay una bolsa Ve Con cosas Yo no sé Espérenme mi gente Voy a ver ¿Qué tiene esa bolsa? Vamos a ver ¿Qué tiene? Este es un paquete De esto Ve De aguacelce Buenísimo Aquí hay una Una caja Miren Pero estas son Boteas vacías Igual ahí está otra Que es vacía También Así que Aquí hay más Ve Pero Están vacías Miren Ahí hay una botellota Grande Está llena Miren mi gente Yo no sé ¿Qué será esto? Pero esto está lleno Uy Ahí está Ve Bueno Vámonos mi gente Solo esto me voy a llevar Bueno Solo esto está Así que miren Ya llevo aquí esto Yo no sé Para qué será Para tomar obviamente Pero No sé qué será Así que Vámonos Ya Ahí está bien Vámonos Es whisky Mi gente Miren yo En este dumpster He sacado Varias bolsas Ahorita no veo Mucho Pero veo Allá unas bolsas No sé si tienen algo Así que me voy a meter Rapidito A sacarlas No voy a llevar Guantes ¿Por qué? Pues aquí la mayoría De veces Solo bolsas Es que saca uno Y miren Sí Aquí hay una bolsa Efectivamente Aquí hay una bolsa Me la voy a llevar Entera Ahí está Yo sabía que estas bolsas Tenían algo Esta si no tiene nada Ve Esta tiene basura Aquí hay otra Esta si posiblemente Tiene cositas Mi gente La voy a sacar también Ahí está Son bolsitas pequeñas Pero a veces Traen buenas cosas Así que Aquí puro cartón Puro cartón Esto no tiene nada Bueno Eso era mi gente Solo esas bolsas Eran las que estaban ahí Así que vámonos Saliendo de aquí ya Porque es peligroso Que nos encuentren Mi gente Ahí vámonos Aquí están Mis dos bolsitas Ve Y ahí ya llevo algo Entramos por aquí Mi gente Y andamos con Vicky Y hasta Notamos tarde Miren ese cajerillo Son cosas de navidad Para hacer galletas Creo Esas casitas Y todo Será que están buenos Abramos Ahí me lo voy Mira me voy a abrir aquí Este era uno Nada más Sí Como no trajimos Una bolsa Se lo voy a pasar En las manos Sí Así vaya poniéndolas Por cuatro No sé Cuidado Y esto que es Son rollos de papel Digo yo Son stickers Son stickers Bueno Vamos a ver Vamos a ver Tira ahí Te voy Montré vos Pesan Pesan Sí Espérame Ahorita vengo Aquí está la corona ¿Viste? Sí Una corona También tiene Ahí Este tiene mucho Vidrio Sí Solo este Ven Si te la paso más Miren 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 Y será que nos Le vamos Todos Porque son Muchos No todo Pero sí Es La corona La corona El rey Otras cuatro Aquí Y ya Las demandas De que Vemos ahí Porque Siempre Pasa Gente Buscando Aquí También Sí Para los Los indigentes O los Desamparados Sí Hay mucha Gente Que pasa Aquí Buscando Llevemos Todos Miren Una cosa Y esto Está lindo Pero vamos a ponerlo aquí Y después se lo pasa a Di Pérez Sí Ok Ok Solo esto Vamos Ahí quedaron un poco de esto Para alguien más que pase buscando Nosotros ya no llevamos como unas 10 o 15 cajas de estas Pero vamos a dejar un poco para alguien más Porque aquí pasan cada rato las personas Así que Hola mi gente Hermosa Pues ya estamos en casa Ya organicé todo lo que encontramos en los dumpsters esta vez mi gente Así que esto fue lo que encontramos Vean Ahí está la silla Que ustedes vieron que yo estaba sacando por piezas Porque la caja ya pues estaba rota Y también habían metido unas cajas así bien pesadas por encima Que eran Eran de esas que Donde organizan cosas Así que no eran cajas bonitas Pero Ahí estaban bien pesadas Así que pude sacar esa silla por piezas Y miren Ya la Ya la armamos ahí con Juan Juan me ayudó a armarla Por ahí tengo un par de Un paquete de calcetas botado Que se me cayó de ahí De esas cajas que están ahí Así que Esta es la silla mi gente Miren Ahí está Está bella Está buenísima Está chula Y está nuevita Como digo siempre Nuevita Y pues Esa es la silla mi gente Ya la armamos Como les digo Venían todas las piezas Y pues ahí Así quedó Por acá Atrás Ahí atrás Tengo esa maceta Que ustedes vieron Que yo la saqué quebrada Pero Me la traje Porque tengo un proyecto Para hacer con esa Así que pronto Van a ver Por ahí En algún en vivo Quizá Y por acá Encontramos Esas Esas cajas Que son como Para hacer galletas O para hacer Esas casitas navideñas Me gustó Y me traje Algunas Había muchísimas Me traje algunas Porque mi niña Siempre ha querido Hacer conmigo De esas cosas Así que yo dije Bueno Me voy a llevar Algunas Voy a regalar Algunas Y voy a hacer Eso también Quizá en algún En vivo Estoy armando Una de esas Para que ustedes Vean Y por acá Está esta caja Con jugos Que ustedes Vieron Que yo saqué También Por allá Del otro lado Tengo la botella De whisky Que encontramos Por ahí Y también Esta corona Estaba ahí En ese lugar Donde fuimos Ya de noche Con Juan Aquí está El otro paquete De jugos Que se vencen Hasta julio Así que Hay de varios sabores Lo único malo Creo que tiene alcohol Pero bueno Vamos a A ver Por aquí Encontré Estas tapas De perfumes Como ya vieron Creo que en un envío Anterior O en un video Anterior Yo mostré Todos los perfumes Que he encontrado En la basura Y pues muchos No tienen tapa Así que yo Me encontré Estas y pues Me las traje Y ahí están Bien bonitas Estos globos Todas estas cositas Venían en unas bolsas Que abrí También en unos videos Que tengo ahí Así que pueden ir A ver Cuando estoy abriendo Bolsas Por acá Encontré Unos crayones Aquí de maquillaje Estos De aquí también Estas dos paletitas Vean Esta viene Quebrada De acá Esta también Trae una Quebrada Estos son Paquetitos De llaveritos O de juguetes Para niños Esos cartoncitos De aretes Cables Todas Estas Todas Estas Estas Libretas Mi gente Que ustedes Vieron que había Muchísimas Dejé Ahí también Muchas todavía Habían muchísimas Solo me pude Traer Estas Que fueron Dos bolsas Aquí hay Muchísimas Pero Me traje Solo estas Porque Estaba viendo Que son del 2021 2022 Así que por eso Creo que las están Botando Aunque encontré Muchos libros También Que son libros Entonces Eso si me van a Servir bien Y Las libretas Pues dejé Muchas ahí Ya que ahí Pasa mucha gente También buscando Así que dejé Unos para ellos Ahí yo de buena Gente Encontré Esos audífonos Que ustedes Vieron que Encontramos En una bolsa Por ahí Esta Esta cosa Que está aquí Blanca Es una cajita Como esa cajita Negra Que está por allá Vean Ese florero Que está ahí Otras aguas Jugos por allá Tazas Una almohada Un set de sábanas Unas cosas Aquí para la cocina Vean Este es Este lo necesitaba Yo hace tiempo Así que ya lo encontré En la basura Este par de zapatos Que parece que Están usados Pero están en buenas Condiciones Así que me lo traje También Y que más Les muestro Por acá Todas estas cajas Son de las mismas Galletas De las navideñas Que les digo Estas de ahí También Unos adornitos Por allá Todas esas Macetitas Este adorno Vean Ahí 15 dólares Costaba en la tienda Que más Por allá Están los tres Floreritos Que encontré También Así que no se me Quebraron Ahí están Un espejito Que está Hasta allá En el fondo Este juguete Que es un avioncito Y pues nada Mi gente Esto fue lo que Encontramos En los dumpster Esta vez Así que nosotros Super emocionados Bendecidos Yo bien contenta Porque yo salgo Ya solita A los dumpster Y pues me gusta Y encuentro Muchas cosas bonitas Así que yo Emocionada Mi gente Pero más Feliz De que Ustedes Estén Ahí Siempre Con Nosotros Comentándonos Saludándonos Dándonos El like Gracias Por compartir Mi gente Linda Gracias Se los agradecemos Muchisísimo Eso nos ayuda A crecer A nosotros Un poquito Más Así que nada Mi gente Espero que se la hayan Pasado Bien Y un gran Abrazo A donde quiera Que se encuentren Los queremos Mucho Y nos vemos En la próxima Chau Chau Se me había olvidado Contarles Mi gente Que también Encontramos Estos rollos De stickers Están en blanco Así que estos Stickers sirven Para muchas cosas Y pues ahí Encontramos Varios rollos Y ahí están Así que Se me había olvidado Mostrárselos Pero aquí Se los muestro Vean Ahí están Así que son Unos rollos Bien grandes Y pues ahí Me los traje Ahora sí Chau Chau Chau